Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal Oraciones y Novenas Milagrosas. Soy Eduardo y te acompaño en esta poderosísima oración para hacer que tu expareja, que tu persona especial, que tu ser amado, regrese a ti en tan sólo tres horas. ¿De acuerdo? Sean cuáles sean las circunstancias y sean cuáles sean los motivos que han causado que sea parte de ti, que se vaya, que se marche, que haya contacto cero, que haya habido una bronca, un enfado. Haciendo esta oración, como te voy a explicar, vas a conseguir que esa persona regrese a ti en tres horas o incluso menos. ¿Vale? Bien, antes de entrar en materia, ya sabes que siempre te pido, si no te has suscrito al canal todavía, que te suscribas. Suscríbete al canal, activa la campanita, así no te vas a perder nada de lo que voy subiendo al canal. Y también te pido que le des al like, a me gusta, que compartas con otras personas este vídeo por si puede ayudarles. Y por supuesto que en los comentarios debajo del vídeo, pues bueno, pues me explicas un poquito tu situación, cuál ha sido la situación que ha propiciado que reces esta oración y cómo has notado los efectos y también de alguna manera cuánto tiempo has tardado en notarlo, en que esa persona regrese a ti. Bien, pues vamos a continuar. Y ahora sí te explico cómo se reza esta oración, cómo debes hacerla. Tienes que rezarla tres veces seguidas, tres veces seguidas y solamente un día, ¿vale? Solamente un día. Tienes que hacerlo en el momento en el que tú, bueno, pues quieras que esa persona regrese. Por ejemplo, si tú quieres que regrese a lo largo del día de hoy, pues hazlo por la mañana o hazlo a media mañana, al mediodía, para darle ese margen de horas del día para que esa persona regrese a ti, ¿no? La tienes que rezar tres veces seguidas, ¿de acuerdo? Un solo día, un solo día y después esperar a que esa persona te llame. Pero, atención, tienes que rezar la oración como te voy a explicar. Vas a coger un papel blanco y vas a escribir el nombre de tu persona especial, de ese ser amado que quieres que regrese, siete veces una debajo de otra, ¿vale? Siete veces. Y detrás vas a escribir tu nombre, igual, siete veces, ¿de acuerdo? Con tinta roja, bolígrafo rojo, rotulador rojo o lapicero rojo. Y este papelito, sin más cosas, no hace falta que recortes los bordes ni nada. Escribe su nombre siete veces y detrás tu nombre siete veces. Pues vas a poner el papel entre tus manos y vas a rezar la oración tres veces seguidas. Tres veces seguidas, con mucha fuerza, con mucha intención, confiando plenamente en la fuerza de San Cipriano, a quien tenemos en esta oración y a quien va dirigida a la oración y confiando en el regreso de esa persona. Cuando hayas terminado de rezar la oración tres veces, vas a coger el papelito, vas a quemarlo, ¿vale? En un platito, lo quemas en, pues, donde no haya ningún tipo de peligro, ¿vale? Pues como lo estoy haciendo. Tienes que quemarlo completamente, ¿vale? Tienes que quemarlo completamente, con mucho cuidado. Ahí, vamos quemándolo. Y convirtiéndolo en cenizas, ¿de acuerdo? Tienes que convertirlo completamente en cenizas. Este papel. A ver, vamos a intentar, sin quemarme, ¿vale? Muy bien. Muy bien, vamos a ir quemando completamente, ¿vale? Y cuando lo hayas convertido en cenizas, como lo estamos viendo aquí, apagamos la cerillita, cuando lo hayas convertido completamente en cenizas, vas a esperar a que las cenizas se enfríen completamente. Y lo que vas a hacer es coger estas cenizas, mira, ahora ya se han enfriado, coger estas cenizas, echarlas en tu mano, todas las cenizas del papelito, y vas a frotar tus manos así, con las cenizas. Y después las vas a poner debajo del grifo del agua corriente para que el agua las limpie y se lleve la ceniza. Pero primero frotas las cenizas por tus manos. Simplemente tienes que hacer esto, rezar con el papel entre las manos, quemarlo y frotar las cenizas cuando se hayan enfriado en tus manos. Y después ponerlas debajo del grifo. Te aseguro que esa persona va a regresar a ti antes de que pasen tres horas o un poquito después, pero a lo largo de ese día, ¿vale? Y si lo haces por la noche, hay que darle el tiempo de la noche. Es decir, por eso esta oración habría que hacerla por la mañana, media mañana, para dejar tiempo durante ese día para que se manifieste esa persona. Porque si la haces por la noche antes de irte a dormir, hasta el día siguiente seguramente esa persona no va a manifestarse. Pero hay casos en los que se ha hecho por la noche y a lo largo de la madrugada esa persona te busca, te escribe, te pone un mensaje, te hace una llamada perdida. Así que, bueno, hazla y cuéntamelo en los comentarios. Pero antes, por supuesto, voy a presentarte la oración. Así que vamos a rezar la oración, toma buena nota de ella y hazla. Hazla, como te digo, y verás los resultados, ¿vale? Vamos a ello. Oh venerable San Cipriano, cuya sabiduría y poder trascienden los confines del cielo y la tierra, me postro humildemente ante ti en este momento de profunda necesidad. Con el corazón herido y el espíritu inquieto, te invoco en busca de tu divina intercesión, pues mi alma se encuentra perdida en la tormenta de esta separación. Añorando el regreso de mi amado, di su nombre, de quien me he visto separado por circunstancias que escapan a mi comprensión y control. Reconozco ante ti, oh gran mártir, la complejidad de los designios humanos y la fragilidad de nuestros vínculos terrenales. Sin embargo, en tu infinita misericordia y conocimiento de los misterios del corazón, te ruego que consideres mi súplica, dirigida desde lo más profundo de mi ser, con la sinceridad y la fe que me caracterizan. En este momento de quietud te pido, oh San Cipriano, que ilumines el camino de y dices su nombre, para que pueda ver más allá de las sombras del pasado y las heridas que nos han llevado a este punto de separación. Que tu luz guíe sus pasos de regreso hacia la armonía, el entendimiento y el amor que una vez compartimos, purificando nuestros corazones de todo rencor, orgullo o malentendido que haya podido alejarnos el uno del otro. Te suplico, poderoso protector, que obres el milagro del perdón y la reconciliación entre nosotros, que bajo tu benevolente mirada y dices su nombre, y yo y dices tu nombre, podamos encontrar la fortaleza para superar nuestras diferencias, sanar nuestras heridas y redescubrir el amor puro y sincero que nos unió. Haz que, en el breve tiempo de tres horas, los lazos que fueron desgarrados por el destino se reanuden con mayor fuerza y devoción, permitiéndonos mirar hacia el futuro con esperanza y compromisos renovados. Te ruego, San Cipriano, permite que en estas tres horas el corazón de, y dices su nombre, sienta la irrefutable llamada del amor verdadero, ese que una vez nos unió y que ahora, bajo tu celestial intercesión, nos invita a reunirnos de nuevo. Que la nostalgia de nuestros momentos felices, el recuerdo de nuestras risas compartidas y el eco de nuestras caricias se conviertan en un imán irresistible que le guíe de vuelta a mi lado, con el corazón abierto y la mente clara, preparado para empezar de nuevo. Que así sea, por la bondad que te caracteriza y por el amor infinito que mueve los cielos y la tierra, para atraer, y dices su nombre, de vuelta a mí, comunicándose conmigo en las próximas tres horas, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia, lleno de amor, comprensión y felicidad compartida. Acepto con humildad y fe los designios del Altísimo, confiando en que tu intercesión, San Cipriano, será llevada ante la presencia divina, para el bien supremo de todas las almas involucradas. Te doy gracias de antemano por tu compasión y tu ayuda, prometiendo difundir tu nombre y tu bondad, honrando tu memoria y tus enseñanzas todos los días de mi vida. Amén. Bien, ya tienes la oración, ya tienes las instrucciones, recuerda el papelito, los siete veces un hombre, por detrás siete veces el tuyo, rezas la oración como has visto en el vídeo, con el papel entre las manos, después vas a quemar el papel y las cenizas las vas a frotar por tus manos, y después te enjuagas las manos con agua. Te aseguro que esa persona regresa, ya me lo vas a contar en los comentarios. Así que hazla con mucha fe, hazla con mucha fuerza y confía en la fuerza intercesora de San Cipriano. Y por supuesto, confía en tu capacidad de atraer aquello que deseas con esta poderosísima oración. Te deseo lo mejor, te mando un fuertísimo abrazo, mis mejores deseos para ti y nos vemos en el próximo vídeo. Que la bendición y la protección de San Cipriano sea siempre contigo desde este preciso momento. Hasta el próximo vídeo.